Quisiera dejar con ustedes, para las palabras de bienvenida, María Teresa Sambián, Presidenta de la Cámara de Comercio de Santiago. Hola, bienvenidas. Muy, muy brevemente. Bueno, muy buenos días a todas y a todos también, qué bueno. Gracias. Este es un evento que reúne mujeres expertas en conflictividad en materia de construcción. En un área que podríamos decir que históricamente es bastante masculinizada, pero que gracias a ustedes, gracias a ustedes, y bueno, y a otros también, gracias a ustedes, han logrado capturar y utilizar todo el talento, toda la capacidad y todo el trabajo que hacen, así que solicitaciones por eso. Acá hay abogadas también que forman parte de un ecosistema. En esta materia, tanto en el ámbito público como en el ámbito privado, tenemos peritos, tenemos ámbitos CAM, tenemos también personas ligadas al sistema de posiciones de obra pública, que nos ilustrarán hoy acerca de la conflictividad en materia de obras públicas, con la exposición de Valeria Ruhm, del Ministerio de Obras Públicas, que vamos a escuchar en un ratito, y con también un panel integrado ahí por las expertas, que nos llenan de orgullo siempre. Elina, Mónica, Maca, y por supuesto Carolina también. Muchas gracias. El CAM Santiago durante 30 años ha trabajado constantemente de manos de otras instituciones del sector, creo que es muy importante. Y tenemos convenio, por supuesto, con la Cámara General de la Construcción, tenemos una consejera ahí, que es presidente del Comité de Mandante Contradista, Fabiola García. Muchas gracias, Fabiola, ya no la veo por ahí, pero por el trabajo que realiza. También hemos trabajado con la Fundación de East Reports, que también su presidenta también es consejera del CAM Santiago, y con la Sociedad Chilena de Derecho de la Construcción. En los últimos años sabemos la materia de construcción es la materia más recurrente de los ingresos de arbitraje que corresponden a este sector. Son contratos, claro, complejos, de la elaboración, y por esta razón hemos trabajado también en diferentes herramientas que apoyen la prevención de los conflictos en esa área. Capacitaciones, hemos hecho, y tratamos de instalar una cultura de acompañamiento a ese tipo de conflictividad. Hoy escucharemos sobre las mejores prácticas en arbitraje de construcción. Estoy muy segura que va a ser un aporte muy valioso para todos nosotros. Y para también el mejor manejo de los conflictos, que hoy aumenta fuertemente debido, obviamente, a la pandemia, pero también a la situación económica que estamos atravesando como país. Así que, nada, las dejo con las que saben. Y estoy realmente muy contenta y orgullosa de tenerlas a ustedes aquí. Muchas gracias, presidenta. Queremos también aprovechar y saludar hoy día otra mujer que siempre está en las distintas obras y trabajos del CAM, María Agnes Salah, recién electa presidenta del CAM Santiago. Así que, mujeres, a la hora, vemos en el espacio de la cámara del ritual hecho. Nos corresponde ahora presentar a nuestra keynote speaker de hoy día, quien nos va a hablar de la conflictividad también en el sector público. Me refiero a Valeria Blum Cruz. Valeria es profesional con amplia experiencia en infraestructura pública y liderazgo de equipo en distintas áreas y posiciones laborales, lo que le da una visión integral de la inversión pública en Chile y el carácter estratégico que representa la alianza público-privada. Desaca en su trayectoria su reciente trabajo como directora general de obras públicas, jefa de visión de inversiones del gobierno regional de Santiago, jefa de unidad de edificación pública y aeropuertos en concesiones, jefa de departamento de fiscalización de contratos en el MOB, entre otras. Valeria es ingeniera comercial, así que aquí hay mujeres a la obra de distintas profesiones, eso siempre es muy interesante, ¿cierto? Y tiene una mención en economía de la Universidad de Concepción. Diplomada de Economía Aplicada, Magíster en Jerencia y Políticas Públicas de la Universidad Adolfo Ibañez. Valeria, dejamos aquí al público contigo. Muchas gracias, muy buenos días a todos. Agradecer en primer lugar la invitación. Bueno, aclarar que yo salí del Ministerio de Obras Fugías hace un mes, lo cual me da un poquito más de libertad, además. Muy agradecida y súper honrada, además, de estar acompañada de mujeres talentosas y con trayectorias también tan destacadas. Hoy día voy a presentar una mirada sobre la conflictividad en obras públicas. Podríamos estar toda una mañana probablemente hablando de esto, así que, bueno, he tenido que resumir, pero poder hacer una mirada más o menos completa al respecto. ¿Cuáles son los temas que vamos a ver? Primero, a modo de contexto, el ecosistema de educación en la infraestructura pública y cómo este tema se encerta dentro de este ecosistema, luego unas datos sobre conflictividad, luego pasar al corazón de la presentación, que es donde yo identifico dónde están las principales eficiencias y de dónde deberían nacer también los desafíos, viendo algunas propuestas realistas, empáticas, algunas conclusiones y, finalmente, algo de marketing de género. Bueno, respecto al ecosistema de inversión en infraestructura pública, le quise poner esta lámina en cuanto a cómo se relaciona con la discusión pública hoy en día, con la agenda pública, porque, primero, señalar que en materia de planificación estratégica, hoy en día ya se ha instalado, ¿no es cierto?, esto como una necesidad de poder tener una hoja de ruta respecto a hacia dónde va a crecer el país, respecto a cuáles son las obras, y en ese sentido se ha cogido ya una propuesta que inició el CPI, y también, no sé, que ya le ha cogido de alguna manera el ministro Marcelo, a través del pacto fiscal, y eso es algo que va a avanzar y una muy buena noticia. Asimismo, el sistema de permisología, que también ya se instaló como un tema clave, determinante, ¿no es cierto?, donde probablemente, y esperamos, que se lleven a cabo las modificaciones normativas que permiten que este sea un sistema mucho más deficiente. Y quise agregar dos temas más que me parece que deben estar situados con la misma relevancia para poder contar con un sistema de desarrollo de infraestructura pública eficiente y que mejore y que recuperemos niveles, incluso mejoremos niveles de productividad que el país requiere. Uno de esos temas tiene que ver con la institucionalidad, y aquí me refiero a institucionalidad actual que interviene en el proceso de inversión pública, que se caminaba con tener un MOOC de la NASA, si es que esto no conversa con la participación que le corresponde al Ministerio de Hacienda en el proceso, con la participación que le corresponde al Ministerio de Desarrollo Social, la Contraloría, en fin, todos los actores que intervienen en el sistema, y también la institucional, junto a vista de las gobernanzas, de las tipologías de infraestructura, a la institucionalidad del agua, de cómo se van a planificar y ejecutar toda la infraestructura asociada al agua, la institucionalidad asociada al mundo de los costuarios, también, por lo tanto, me parece que este es un eje que tiene que estar también súper bien situado. Y por último, el que los convoca hoy día, también tiene que ver con la normativa y la gestión contractual, que también constituye, en mi opinión, una pata de la mesa tan importante como las otras, para poder tener un desarrollo eficiente y productivo. Y ahí tenemos mucha, mucha pega por hacer. Bueno, que eso se trata un poco de lo que vamos a ver hoy día. En materia de, bueno, yo sé que hay algunos titulares, hay muchísimos en la prensa, solamente a modo de contexto, pero bueno, todos quienes estamos acá, coincidimos, ¿no es cierto?, en que ya estamos frente a un aumento de la conflictividad. Hay aumentado las circunstancias que se llevan a concesiones, el número de arbitraje, que pasa más o menos, en 2020 se ve con salto, pasando más o menos, en el promedio de unos 50 casos, como por 500 millones de dólares, pasan, se ve con salto, hacia más o menos 95, en causa, por cercano a la condición, de unos 10 millones de dólares, más juicios también, y también la conflictividad en todos sus ámbitos. Pero aquí, y dada la experiencia también, en estos últimos años, es súper importante hacer la distinción de que esta conflictividad está enmarcada por dos fenómenos excepcionales que han impactado a la industria y la condición de una manera súper considerable. Uno tiene que ver con la pandemia, donde las empresas se llevan enfrentadas un serio problema de recursos humanos, de rotación de recursos humanos, de alteración de sus programas de trabajo, de no contar con materiales que no podían llegar donde tuvieron que enfrentar los costos y los impactos que éstas les generaban, además, en sus programas de trabajo. Y el segundo fenómeno tiene que ver con un alza extraordinaria, exorbitante de precios de los materiales, que se manifiesta más o menos mediados del 2021, 2022, y que sumado también a las dificultades de acceso a financiamiento de la banca, también de las empresas, se estresó, se estresó el sistema, y por lo tanto las empresas contratistas que antes de alguna manera estaban dispuestas como a absorber la burocracia, estaban dispuestas a absorber ciertas holguras, ya no lo están, ya no lo están, ya no pueden. Por lo tanto, y eso se ha manifestado en una mayor conflictividad, en un número mayor de recursos, en reclamos, probablemente, no sé si la verdad por eso, pero probablemente también más reclamos de montos menores que antes no se presentaban. Y más allá de que estas situaciones excepcionales pasen, nos pone de manifiesto que estamos en un entorno mundial dinámico, ¿no es cierto?, donde es muy probable que volvamos a tener estos escenarios excepcionales, y por lo tanto requerimos tener un sistema flexible y que pueda mejorar la certeza jurídica. ¿Cuáles son las principales materias reclamadas? Bueno, siempre hay muchas otras, digamos, pero ¿dónde se concentra principalmente? La compensación por mayores obras, en el caso de la compensación, creo que está más o menos 60 o 65% de los casos, gastos generales por mayor permanencia, que yo diría que es más bien la causa que se da en la obra pública tradicional, donde no se reconocen los gastos generales, esto es promocional muchas veces, efectos económicos derivados de la pandemia, y los atrasos imputables al tipo con sus respectivos costos económicos. Entrando en materia, yo he clasificado en cuatro grupos las principales deficiencias que se deben en el sistema y donde están los desafíos también en el cuerpo. Uno tiene que ver con el marco normativo, la distribución del riesgo, la institucionalidad y la estructura orgánica de la administración, y la gestión contractual de los problemas de paz. En la tesis del marco normativo, eso no es cierto que contiene los dos mecanismos, la obra pública tradicional, la obra pública concesionada, hay otro conjunto de obras que se construyen con normativas especiales, el mismo, las fuerzas armadas, y hay otras que no tienen normativas especiales y que se acogen a la ley de cómplice, ¿no es cierto? Y ahí los sistemas de resolución de controversia, bueno, de concesiones conocidas, no es cierto, existe un mecanismo, está el panel técnico, está la comisión de arrechales también, con una evaluación, a mi juicio yo por lo menos de lo que he estado investigando y recogiendo, una evaluación positiva, más allá de algunos detalles. En cuanto a las obras que se visitan con ley de compra, hoy día se está dando un paso en el sentido de que hay una modificación de la ley de compra que está en el tribunal constitucional y que fortalece el tribunal de contratación y por lo tanto amplía, ¿no es cierto?, el ámbito de acción de este tribunal, no solamente hacia la publicación, sino que hasta el cierre del contrato, lo cual va a generar también una oportunidad, una puerta también donde poder llevar los reclamos, al menos lo que tiene que ver con la pertinencia. Y por lo tanto se nos queda atrás nuestro régimen de obra pública tradicional. ¿Cuáles son, cuáles son los mecanismos que contentan? El primer camino es la vía recursiva, ¿no es cierto?, a través de los recursos administrativos, de reposición, jerárquicos, después pasa a la contraloría, y después pasa a la vía jurisdiccional, ¿no es cierto?, que son todos muy lentos, muy costosos, y por lo tanto, yo creo que aquí también todos coinciden, y dentro de muchos documentos, comisiones de productividad, informes de la OECD, entonces aquí también hay un consenso respecto a la necesidad de introducir mejoras de forma urgente que den más certeza jurídica y que también redunden en una mayor productividad del sistema. Ahora, ¿por qué? Porque a pesar de que existe este consenso, también no se generan los cambios, yo creo que aquí hay un tema de incentivo, o también el sentido de que el artista le va súper bien en los juicios, en general, en el proceso de los sistemas bien, una tasa de éxito importante, por un lado, pero también he dado como ponerle números, como del costo social, qué significa llegar tarde con una obra pública del territorio, el costo social de que una obra quede abandonada, el costo de perder empresas que ya no están dispuestas a trabajar en el Estado, el costo incorporado incluso a las ofertas, que probablemente son mucho más altas al incorporar este incertidumbre, ¿no es cierto? Por lo tanto, yo creo que hay una primera tarea que es como el dato duro y decir, oye, esta cuestión nos tiene que doler de alguna manera. En cuanto al reglamento del contrato de obra pública de ese 75, famoso, que ha sido despedazado, bueno, cuáles son las críticas críticas, que los vehículos se pueden modificar, que parte de un supuesto que la ingeniería es perfecta, que no hay cápsulas de salida, y yo en primer lugar diría que, por lo menos que te da con su opinión es el contrato. Primero en su defensa yo diría que sí existen esas materias, digamos, tratadas en el reglamento, pero que no se condicen ya hoy día con la realidad que quiere la ingeniería, con la realidad de la protección, con el cambio climático, y también con este contexto mundial tan dinámico. Y también yo diría que el principal problema que tiene el reglamento no es solamente el normativo, o sea, hay un tema cultural muy, muy importante respecto de usar el potencial que tiene el reglamento, de aplicarlo correctamente. Porque ya aquí ha primado de alguna manera el temor, la responsabilidad administrativa, ¿no es cierto? A modo de ejemplo, se dice que no hay cláusulas de salida, sin embargo, el reglamento contempla el término del mutuo acuerdo. Y acá yo también le diría a los abogados también que ha faltado una buena argumentación respecto, por ejemplo, del principio de buena fe cuando el cumplir ese contrato se transforma en una cosa tan, tan onerosa que puede significar la que era una empresa y ha faltado de lado y lado. Yo creo poder encontrar una fórmula de salida que sí la contempla hoy día el reglamento. Por un lado falta una buena argumentación y por otro lado una falta también de voluntad, de decisión y de seguridad jurídica. Nosotros durante mis gestiones a fines del año pasado hicimos una audacia tremenda que fue implementar un reajuste retroactivo extraordinario una cosa que cuando la mencionaba que cierto no se está loco pero que a través de una muy buena argumentación poniendo por delante la necesidad de terminar la obra pública poniendo en el fondo y dijimos esto tiene un puesto social y finalmente esto fue aceptado por todos por su teoría por el presidente y al final y tomó razón se logró pagar este reajuste retroactivo que recogía el alza de crece desde el 2021 esta alza como extraordinaria y se salvaron más de 500 contratos muchos puestos de trabajo obras que sí se pudieron terminar y por lo tanto yo lo pongo como ejemplo porque ese arrojo es súper necesario y todo te diría yo que esta percepción de que hay una colisión entre la responsabilidad administrativa y hacerlo justo bueno para que sea justo es bien nocivo es bien nocivo para el sistema que se sienta que bueno la responsabilidad administrativa no puede actuar de manera justa que no nos hace bien no ayuda al espíritu de confianza y colaboración que hoy día se necesita y por lo tanto yo en ese sentido comparto la necesidad de poder hacer estas mejoras me parece también que esto permitiría poder factibilizar y poder tener las obras de forma oportuna y además me parece que es necesario también para poder ejercer correctamente la función pública me parece yo cuando he estado muchos años estuve muchos años en el ministerio quienes están ahí o quienes han estado les consta que la gran mayoría de los funcionarios son gente súper comprometida súper aporrada y duele cuando se hizo que hay un flojo que hay displicencia eso no es así por lo tanto yo también creo que el funcionario público también se merece un paraguado administrativo que le permita ejercer esa función pública correctamente la foco en los principios de eficacia eficiencia transparencia aprobida otra cosa que me han preguntado y lo dije también públicamente la idea de instalar un disco board en el ministerio bajo la normatía del reglamento yo por lo menos cuando no era partidaria de estos paneles adopten el sentido de que el ministerio todavía no está preparado pero tenemos que avanzar hacia eso en qué sentido de dotar con el soporte jurídico necesario que esto no se transforme en otra carga de pega para el inspector fiscal y también lo primero era actualizar y hacer correcciones también actualizaciones del reglamento que se hicieran cargo de donde estaban los principales orígenes de las conflictividades y con eso en el fondo me dicen yo primero me voy a hacer cargo de corregir donde están los problemas y después tener un mecanismo de resolución de controversia y en ese sentido durante la gestión armamos una división de mejoramiento de gestión contractual que tenía un área normativa con dedicación exclusiva estar mirando y proponiendo cambios e implementándolos también porque este es un proceso no es que es una institución de 9000 funcionarios y en ese sentido trabajamos un primer paquete de cambios normativos parte de eso ya se aprobó la otra parte por lo menos que se nos tiene para la corregatoría muy buena perspectiva en materia de libre competencia en materia de mejoramiento de acceso a condiciones financieras para la ejecución y también por ejemplo en materia de modificación de contrato introdujimos un cambio a lo que se llama la BOEI que es la gran ejecución inmediata que es una herramienta súper útil pero que tenía una factibilidad de usarse muy muy restringida y que finalmente tensionaba todo el sistema y por lo tanto propusimos una causal de urgencia asociada a que cuando la puta crítica en el fondo no se va a afectar por una modificación y eso significaría una paralización pudiese ejecutarse la obra de manera inmediata eso es una muy buena medida en el sentido de poder reducir instancias de conflictividad porque si uno no hace eso se afecta la ruta crítica es el tema de los datos generales que no se pueden reconocer en fin bueno y aquí también en materia de resolución de controversia yo diría yo diría que pensar quizás en el mismo tema que se está trabajando en la ley de compra como un primer paso ponerse bajo el paraguas y eso eso permite de alguna manera sacar la decisión de la pertinencia de un reclamo de una indemnización sacarla de del funcionario público el fondo del ministerio y llevarlas a un tercero ahora me parece a mí que eso es algo muy necesario urgente que podría ser un primer buen paso luego en materia de distribución de riesgo bueno también todos sabemos que aquí es importante hacer una instrucción de riesgo ¿no? ¿cierto? según que están mejores condiciones de poder administrarlo pero también hacer una buena distribución de riesgo de los riesgos previsibles de los conocidos y aquí hay una cosa que uno vuelve como yo pongo tanto resalto la misma piedra porque son temas más o menos conocidos y que se repiten que tienen que ver con la calidad de la adquisición de las cáncer de las obras ¿no es cierto? con la calidad de vigencia de la ingeniería todos sabemos que las obras que se visitan por ejemplo en realidad son diseños que son más o menos antiguos y además con este entorno tan tan dinámico las condiciones en las cuales se tienen que ejecutar cambiaron y por lo tanto obviamente estamos a ver enfrentando un problema entonces ahí es posible introducir cambios en el sentido de poder hacer una mejor actualización del diseño antes de partir la obra o bien hacer que el ingeniero consultor acompañe el desarrollo de la obra para que pueda asesorarlo mientras se genera la modificación ampliar el uso de lo que se conoce como el pago contra recepción ¿no es cierto? o que es integral de ingeniería con la conducción en ese sentido es posible dar pasos en ese sentido la cancha suficiente bueno es un tema también recurrente en materia de expropiaciones la aprobación de terceros esto lo pongo también como un tema que cuando las bases de licitación que son demás concesiones también acá se comprometen plazos para aprobar el estado mismo se amarra con un plazo ¿no es cierto? que no depende del ministerio de obras públicas que depende de un tercero puede ser un mandante por ejemplo las obras mandatadas y de alguna manera decir bueno ese tercero está en condiciones de cumplir con ese plazo ¿o no? tiene los recursos asociados porque puede haberse el ministro quizás que firmó no sé pero aquí finalmente va a ser el departamento técnico de no sé qué que va a tener que generar esa aprobación y por lo tanto hay también como te vuelves a meter en un zapato chino que va a generar una distorsión lo mismo las iteraciones inspiradas de iteraciones de la ingeniería también tomárselo en serio y decir vamos a tener los recursos ambas partes ambas partes la administración por su parte el concesionario por su parte que tenga los recursos y que esto no sea un mero papeleo solamente de ingresar un documento si es que no te estás haciendo cargo realmente de la observación fijo y también va el día mañana una corto de eso por último señalar el tema de las modificaciones contractuales tanto en concesiones como en el régimen tradicional hay una tremenda cantidad de modificaciones esto es propio la naturaleza de la construcción pero también aquí es importante un sano equilibrio porque si no también esto se presta para una una suerte de actitud oportunista también en el cual el contratista va a querer el día de mañana o armar una modificación o inflar algo para poder obtener aquí los retornos esperados y se transforma en una fórmula mágica en la ecuación y que no es sano el propósito en materia de inclusión de riesgo es inclusionalizar la mejora continua que sana tan consciente y que significa que quienes están viendo las controversias día a día entreguen esas propuestas a quienes elaboran un documento de licitación y que eso no sea como una paleteada o sin el pasillo que esté inclusionalizado ese proceso resulta determinante cuando se vuelve a encontrar con las mismas bases ahora claro tiene un costo transaccional grande pero justo que valdría la pena hacer luego en materia de institucionalidad y estructura puse acá como las cuatro áreas bueno los inspectores fiscales no siempre los inspectores fiscales muchas veces con más de tres o cuatro contratos en el caso de la obra pública tradicional con acciones lejos los contratos además entre sí temerosos también no es cierto con algunos sumarios probablemente encima también y también yo diría pongo falta competencia en el sentido de que muchas veces es un ingeniero un conductor y que carece de las competencias de la gestión contractual que son súper súper necesarias también para poder tener una buena gestión contractual y anticiparse o incluso evitar futuras controversas y ahí yo creo que bueno todos tenemos mucho que hacer en materia de capacitación y yo creo que los contratistas las empresas privadas y creo que pueden hacer funcionar un aporte también en esa materia luego las asesorías a la inspección fiscal es un elemento súper importante del sistema que el juicio tiene un potencial tremendo también en el sistema de gestión de controversias porque yo diría que tiene limitado el alcance no tiene responsabilidades si no le pasa nada si no si tiene un problema el contrato entonces yo creo que tiene un rol súper importante en el sistema de alerta temprano el tema es que aquí es la alerta no sacanada que se alertara con el mismo auditor fiscal que no ha comprendido correctamente o que viene una controversia tiene que tener un sistema alerta que lo haga hacia los superiores con los antecedentes fundantes ¿no es cierto? y también con recomendaciones que creo que ahí hay un espacio grande también que se puede aprovechar ese es un mundo de ingeniería un mundo que conoces y por lo tanto pueden hacer un aporte las áreas de soporte también con una carga laboral súper súper grande con muchas veces un problema de priorización de que nadie le dice oye esto es más importante que es que el papel queda guardado y eso aumenta la sensación de displicencia ¿no es cierto? y bueno se agrada más el conflicto nada peor que no te contestes que no tengas ninguna información una retroalimentación de un problema y sobre todo hoy día en los contextos económicos que están las intereses y por último las escrituras que tampoco participan en las etapas tempranas donde sí es súper necesario contar con una decisión de la más alta autoridad o sea lo que quiero mantener acá es que situar en la gestión del conflicto en una organización es súper factible y es súper necesario para poder abordar poder tener una gestión preventiva también de los conflictos y por último en materia de gestión contractual ¿no es cierto? tal importante como los otros tres temas que vimos ¿no es cierto? llevar correctamente todo el contrato en todas sus dimensiones el tema medioambiental el tema jurídico el tema administrativo control de hitos calidad avance en fin toda esta batería llevarla correctamente para eso hay herramientas también hay herramientas tecnológicas hay metodologías y en ese sentido el BIM por ejemplo que estaba en el Ministerio lo tenía no ocupado en el diseño pasar a construcción también y que se constituya en un medio de verificación respecto al avance yo creo que ahí hay también potenciales tremendo un buen sistema de gestión de hitos contractuales permite anticiparse gestionar las obligaciones ¿no es cierto? y también yo diría que en gestión contractual es súper importante la coherencia técnica y la contractual en el sentido de que todas las decisiones y las actuaciones vengan debidamente fundadas amparadas en el marco jurídico que norma ese contrato no se sacanaba con tener la ingeniería y los datos duros solo ¿no es cierto? o tener solamente el articulado si no se logra generar esta amalgama ¿no es cierto? que permite comprender de forma mucho más clara las acciones que se ejecutan eso y bueno también en el ministerio lo que hicimos también fue en esta división de mejora impulsar un proceso de instalación de un sistema de gestión contractual que permitiera poder tener una trazabilidad de todas estas dimensiones también a nivel de COVID al estar el técnico alguna vez de concesiones con algún de situaciones que habían pasado hace muchos años que por supuesto yo no estaba bien ocho inspectores y reconstituir la historia es una cuestión un desafío de locos por lo tanto todo lo que sea tener herramientas tecnológicas medios de verificación es súper súper importante para la gestión para la prevención y la gestión misma de la controversia bueno a modo de conclusiones la necesidad de recuperar la confianza y el espíritu de colaboración hoy día resulta determinante yo en ese sentido creo que hay que ser súper majaderos incluso con el diálogo el diálogo buscar los espacios de negociación es posible hay todavía un marco potencial para hacerlo segundo lugar institucionalizar la mejora continua de la gestión de riesgo situar la gestión de controversia en la organización invertir en gestión contractual bueno pues también un solo marco normativo por la situación de obra pública no sé si no pero sí todo lo que salud justicia la obra pública tradicional y aquí recojo lo dijo el controlor en algunos momentos hace algunos años como una idea también de pensar en un solo paraguas que pudiera constituirse también una oportunidad de incorporar gran parte de los temas que aquí hemos conversado y por último bueno algunas cualidades que yo al menos identifico que podemos aportar las mujeres también en el tema de la conflictividad una perspectiva global y multidimensional para anticiparse y para la comprensión del conflicto y yo creo que en ese sentido somos bien buenas para no solo estar metida en el problema sino que también nos llegó a subir a la montaña y mirar la vida en el conflicto adaptabilidad técnicas de diálogo mediación yo creo que en ese sentido nos nacen otras fórmulas de diálogo y puse como un pragmatismo con sentido porque se sostenería sostenería no en el sentido de los sustentables sino que se ha demostrado de alguna forma que las soluciones o los acuerdos alcanzados cuando los participan o cumplir de alguna forma son acuerdos más duraderos en el tiempo bueno esa es mi presentación muchas gracias un abrazo a nuestra pareja muy interesante la presentación y en este panel vamos a tocar temas que también convergen dentro del mundo de la construcción tanto público como privado como es la importancia de la buena fe de la capacitación las alertas tempranas que tú decías ¿cierto? esto de reconstituir la historia en un arbitraje entre privados la verdad es que viene a ser el mismo desafío que en materia pública y también destacar cosas específicas de la conquistada en materia pública como ese temor muchas veces de la responsabilidad administrativa que congela conversaciones y diálogos y ahí el ejercicio de entender el impacto positivo que es que el Estado también pueda llegar a acuerdo y que el Estado también como es en la mayoría de los países si es un caso bien excepcional toma cuando el mandante directo arbitraje el panel el dispute board mediación el Estado de otros países es parte activa de mediaciones en materia de construcción también y eso es algo que tenemos encaminando con punto ya el Tribunal de la Libre Competencia en su recomendación 18 del año 2020 le dice hay que tomar medidas porque la competencia está en un riesgo importante porque muchas empresas que viven dos puntos paralelos en la solución de conflictos cuando están en el mundo privado o cuando están con el Estado dicen bueno aquí ya no sigo entonces tenemos un riesgo importante sistémico así que muchas gracias y damos paso ahora a nuestro panel donde distintas mujeres cierto desde miradas también diferentes peritos árbitros presidentas del panel de concesiones abogados de parte un aporte que también se puede hacer desde la mirada de la institución vamos a conversar sobre las mejores prácticas en materia procesal de arbitraje básicamente para esta mejor gestión de los conflictos en materia de construcción y yo solo les quiero comentar para que no piensen que esto solo pasa en Chile nos tocó estar en Panamá la semana pasada y en los índices miren la columna en temas de construcción pero Panamá si el Estado cuando tiene contratos de construcción va a arbitrar que ayudan a mediaciones y no solo en la lógica de concesiones pensando que el inversionista extranjero dice si no, no hoy también respecto a los con nacional bueno y nos acompaña hoy día Mónica es abogada de la Universidad de Chile ella es máster con la Universidad de Harvard socia a cargo del área de litigio y arbitraje en el estudio Carriles Chile es árbitro del cuerpo del Camp Santiago vicepresidenta del capítulo español del club de arbitraje y presidenta del comité de ADR de ICC de Chile muchas gracias Mónica por acompañarnos hoy nos acompaña también Catalina Vinter Catalina es abogada que se analiza proyectos de ingeniería y construcción ella es asesora de diversas empresas tanto nacionales como extranjeras también es socia partner del estudio Molina Ríos y vicepresidenta del consejo de política de infraestructura CPI que trabaja mucho en temas de generación de nuevas políticas públicas presidenta del comité institucionalidad CPI consejera nacional de la cámara chilena de la construcción también forma parte de la comisión de prioridad del comité de infraestructura y el comité de concesiones de obra pública directora del consejo de instituto de la construcción y miembro de la sociedad chilena del derecho a la construcción Catalina presido el panel técnico de concesiones de obra pública de cuatro miembros del 2014 y el 2020 y nuestra querida Elina Merimizcaya de la casa ex consejera del Camp Santiago y por eso antes de empezar a leer Elina es socia directora de Baguaman Arbitration un estudio boutique enfocado en los arbitrajes de construcción e infraestructura ella ha concentrado su ejercicio profesional en el arbitraje y también en los proyectos de construcción e infraestructura Elina es árbitro internacional miembro de la lista de ICDR del CAM de la CCL entre otras instituciones es chair del American Initiative del ITA y es ser también felucía de doctora y magíster en derecho a la Universidad de Gottingen Alemania abogada de la Universidad Estatal de Kalindrao Rusia ha recibido distintas distinciones y es una mujer que también está siempre en todo lo que es la capacitación es una cosa que hablamos de profesionales en el área de construcción y vamos a comenzar con Mónica Mónica que tiene gran experiencia como abogada y gigante también quisiéramos saber Mónica en los juicios de construcción tienen varias ciertas particularidades propias que nos diferencian de otros conflictos que vemos en arbitraje ¿cierto? ¿Hay estrategias procesales a tus juicios que debieran tenerse en consideración cuando eres abogado de parte y estás preparando la defensa esta defensa que son a veces años de historia con papeles guardados en el cajón como comentaba a Valeria gracias por la invitación encantada de compartir que estaré con todos ustedes y efectivamente cuando yo voy a hablar Valeria habló de punto de vista macho yo me voy ahora a los niños ya tenemos empezamos en el conflicto abrir la mesa y esto se va decidir ya sea vía un arbitraje y esto va un juicio no se va a dar en estas cantidades pero también puede ser a través de un juicio porque personas en las instituciones públicas que prefieren no ir al arbitraje las razones que a veces han dado y que porque consideran que los tribunales van a ver con mayor detenimiento a nivel donde se está discutiendo también las razones son otras se sienten más cómodos en un escenario que es más público pero en definitiva las estrategias para hacer siglas ¿en qué? ¿qué se encuentra el abogado de parte cuando llegamos ya a un poquito de construcción? en primer término tenemos acá un contrato de distribución de feria de tiempo que va a tomar mucho tiempo en su ejecución que son contratos muy luminosos en que las partes que intentan bien o mal hacer una distribución de riesgos de aquellos que están produciendo a lo largo del tiempo en que además tiene ciertas características especiales por ejemplo otorga la obra de las patras al mandante facultar de modificar algunos aspectos de contrato a lo largo de su institución el mandante puede modificar las obras que sea aumentándolas o cumpliéndolas puede sostenerlas o incluso poner el término al contrato en determinados casos puede encomendar obras adicionales todo lo cual va a ir discutiendo a lo largo de la institución de este contrato el contratista por su parte tiene que hacer varias representaciones en este contrato en relación a su expertise al conocimiento del terreno y a una serie de características que lo van a hacer responsable posteriormente a esta materia y también a todas las representaciones es que intenta limitar su responsabilidad como por ejemplo decir que formuló una oferta a partir de la ingeniería que después te da de modo que la primera discusión que se va a producir sea algún defecto si esto tiene desde la ingeniería o si esto tiene desde la ejecución además el contratista está apuntado antes de su cliente de contrato a realizar preguntas justamente en todas las juntas de preguntas y en que el mandante se va a encontrar vinculado con las respuestas que tiene y por último entre otras características se produce la verdad con la institución de este contrato una cantidad exquisitante de documentación técnica vamos a tener programas vamos a tener planos vamos a tener que va a seguir no va a tener solicitudes de cambio de estado preparado etcétera que hacen que se genere una cantidad muy relevante de una documentación que va a tener que ser analizada en el momento de acelerar además estas disputas cuando se producen suelen ser múltiples se alejan muchas cosas en estas disputas y además múltiples salen no tienen un solo hecho entonces ¿qué le sucede a las partes y a las partes? en el caso de las partes se encuentran ante arbitrajes de construcción que suelen ser costosos que consumen mucho tiempo y que ponen en riesgo restitución de cualquiera de las dos partes potencialmente y también la relación porque son partes que se pueden volver a encontrarse a lo largo del tiempo y en el caso de las que no se encuentran frente a una situación en que va a tener que resolver una materia que tiene muchos elementos técnicos de los cuales no necesariamente tiene los conocimientos para poder hacerlo por lo tanto va a tener que apoyarse a ciertas cosas en aquellos que tengan el conocimiento de estas materias técnicas entonces ¿en qué nos tenemos que fijarnos ahora en que parte a lo largo de la aplicación de las dos? en primer término me eligió la elección del árbitro de la condar de la red idealmente uno debería intentar tener un árbitro que tenga conocimiento de construcción y de industria porque eso adelanta mucho camino bueno por diversas razones y porque nadie nace necesariamente empresarial sino no repetimos entre los mismos árbitros se puede elegir un árbitro que no tenga experiencia pero ahí si la parte el abogado debe estar conciente que va a tener que dedicar en la parte de su de la institución a ilustrar al árbitro respecto de los conceptos que hay detrás de la construcción a fin de que pueda resolver debidamente esto entonces uno va haciendo determinadas definiciones al principio con explicaciones de modo que el árbitro pueda entenderlo mejor luego también en el mismo concepto es importante que las partes consideren involucrar tempranamente a un experto independiente de partes y este experto va a cumplir varias funciones es relevante que sea independiente que no tenga relación con las partes independientes siempre puede ser que sea en las partes que no contratan este experto va a ayudar a filtrar la comunicación que es relevante dentro de la causa va a hacer un test ácido respecto de cuál es la real situación de la compañía respecto en relación a la universidad y que ahora hay que entender que acá en ambas partes hay equipos que han dedicado años de su vida a ejecutar estos proyectos por lo tanto está emocionalmente muy involucrado y es un muy razonable que pase entonces tienten a defender a quien quisieran minimizando cualquier error o problema que pueda haber y aumentando potencialmente los errores de su contraparte entonces el árbitro ayuda a tener una visión independiente y también permite una aproximación más realista a los daños de modo de evitar estas demandas que son tremendamente infladas y tienen las consecuencias económicas que no sabemos y que se pueden porque se pueden evitar una reacción de aquello que se señaló inicialmente luego en lo que se refiere al contenido escrito durante el periodo de discusión las partes que hay que tener que ser cuidados en hacerse cargo de lo que está diciendo su contraparte cada una de las leyes va a haber hecho su análisis de acuerdo a su propia metodología y ese tema y lo van a exponer a su primer respeto pero de ahí para adelante es no llevar que las partes sean un cargo de la metodología y de dónde viene la otra parte de modo que sea de controvertirlo o de buscarse el rato común pero tiene que haber una conversación esto tiene que cruzarse porque si no lo peor que le puede pasar un rato son estas discusiones paralelas y que una parte está discutiendo de una forma otra de otra y nunca se cruzan nunca hay un real debate porque eso impide que se pueda resolver de mejor manera lo que está discutiendo en cuanto a la conciliación siempre es importante tomársela seriamente pero en estas causas es especial que lo le hagan y ya las partes van a ver señaladas cuáles son sus posiciones de ellas se pueden mover y es el momento en que los abogados y aquellos expertos de parte que ya han contratado se cierren con las compañías y le digan cuáles son sus reales posibilidades y de acuerdo a lo que hay en este momento y consideren que tiene un terreno común precisamente porque es un público a usar muy amplio y que se puede potencialmente llegar a un acuerdo con todos los beneficios que eso puede traer para la compañía eso es una labor de los abogados de parte tenemos que asumir entre beneficios de nuestra fea luego en la rendición de la prueba aquí como ya decimos hay una alerta que ha aprobado la documental es obligación de la abogada de parte entregar esto con esto con alguna explicación y decir que la explicación y la explicación de modo que el árbitro los pueda navegar debidamente y pueda extraer de ellos aquello que es relevante para la resolución de la causa el árbitro no es un investigador no es un perito y por lo tanto es necesario seguir esta información en relación a los testigos las partes para presentar los dos tipos de testigos los testigos que van a declarar sobre la introducción común que hubo al momento de acelerar el contrato de firmar las distintas modificaciones que se produzcan de acuerdos que se llegaran informalmente y los testigos de terreno y en general acá nos encontramos con puntos de prueba que son bien amplios aquí la otra parte con hacer dos cosas una es que al momento de que se refiere la causa prueba intentar que estos puntos de prueba genéricos se hipenicen de modo que cuando declaren el testigo declaren sobre aquellos puntos al respecto al cual el testigo se sabe y no terminemos con estas declaraciones eternas en que el testigo empieza adelante cuando se celebra el contrato que termina el término y resulta que se iba a declarar respecto de un defecto específico de un plan que se estaba utilizando y si eso no resulta yo soy partidaria de acompañar minutos de preguntas los consejeros abogados son un poco reazturas en las preguntas pero si se terminan en términos generales nos permiten apuntar mucho mejor en beneficio de la causa del tipo de ánimo para efectos de destacar aquello en relación a lo cual el testigo si viene con nosotros adicionalmente si se acompaña el importe de este cariño de parte que nos ha venido acompañando hay que señalar cuál es su ritmo porque ese testigo en virtud de sus antecedentes profesionales tiene conocimiento de aquellos específicos que se está negando porque dos personas con la misma profesión pueden tener especialidad muy distinta señalar la metodología y aquí está utilizando las conclusiones y el paso lógico de por qué aplicando esta metodología se llega a que se usan incinerando cuáles son supuestos y cuáles son estos específicos y normalmente va a haber supuesto pero es importante que se escriba y que se diga por qué se utilizó una metodología por sobre otra por qué se consideró un supuesto y no por otro y finalmente nuestro tiempo están los escritos de observaciones a la dura y los escritos pueden llegar a ser igual de relevante que aquellos que se generaron durante el periodo de discusión es decirlo lo que hay que definir entre escritos de observaciones a un medio de la dura y escritos de observaciones a la dura a lo largo de la causa se pueden incinerar los escritos que se observan un medio de la dura un informe de la otra parte un documento un libro breve que se puntualice determinadas observaciones en qué se coincide y que puede estar errados como muestras y el momento de la observación a la dura es aquí en que la parte tiene que hacer el esfuerzo de señalar por qué cada una de aquellas afirmaciones que hizo en su punto de discusión pero no recogía claramente en la interlocutoria todos se acreditaron y mediante 100 puntos de prueba porque eso va a ser también utilizado por el árbitro como una especie de hoja de ruta para su análisis a fin de poder resolver previamente la causa muchas gracias tomé nota de todo lo que tenemos que hacer si nos toca estudiarse la defensa queríamos seguir ahora con Catalina para dentro de los medios de prueba que es de los arbitrajes aquí se ha hablado de una construcción está el informe pericial ¿cierto? alguna vez alguien dijo este secuestro de la jurisdicción del árbitro por parte del perito pero nos vamos a salir de ahí considera que los arbitrajes de construcción el nombramiento un perito es recomendable ¿cuál es su rol? hablaba también lo decía Mónica es importante el currículum la especialización pronombran las partes el tribunal ¿y cuál es un poco tu experiencia también dentro del panel técnico en esa materia? gracias Magdalena buenos días a todos bueno estoy muy honrada estar aquí con estos tremendos profesionales no lo puedo dejar de decir bueno respecto a tu pregunta sí efectivamente los juicios de construcción son los que concentran el mayor porcentaje de causas en el campo ¿cierto? así es y esto sigue creciendo y además son juicios como saber como Mónica explicaba muy bien altamente complejos muy técnicos y eso entonces supone un soporte y requiere un soporte técnico importantísimo por lo tanto el informe pericial la participación de un perito es determinante dado que no se puede exigir acá el nivel de conocimiento tan específico que se requiere en la mayoría de las oportunidades hay muchas áreas que son realmente abordadas por ciertos especialistas como las metodologías de cálculo de plazo etcétera y en este soporte técnico yo quisiera referirme al tema de los peritos propiamente tales y del panel técnico también dada mi experiencia en el panel yo fui miembro y presidenta del panel técnico con sesiones el panel técnico con sesiones es una etapa de solución de las controversias que existen entre el ministerio de obras públicas y las sociedades concesionarias se establece que es obligatorio acudir al panel técnico con sesiones para luego ir a la lidar a la comisión a lidar y este panel técnico conoce de todas las controversias que tengan entre las partes de naturaleza económica técnica y en cuanto a lo legal hay ciertas limitaciones en tanto panel técnico esta poco no vamos a ir comiendo los abogados los ingenieros y un ingeniero comercial y ellos entonces conocen de estas recomendaciones que son presentadas por las partes y ahí se da también la misma dinámica que se da en un juicio la cantidad de información que llega son bultos hoy día es digitalizado pero no hace tanto eran cajas de cajas de información que hay que procesar luego temas bastante específicos y el panel entonces ha resuelto al día de hoy aproximadamente se han presentado 83 discrepancias hay 42 causas terminadas y de ellas un 88% de acuerdo a los datos del panel en un 88% se ha recogido la recomendación técnica del panel ya sea por las partes a través de un acuerdo o en la comisión arbitral por la propia comisión arbitral en total o sea parcialmente o en su totalidad en general esa cuestión parcialmente esa ha sido la regla general entonces este panel se enfrenta además a una serie de como una variedad amplia de conflictos que ha sido un desafío enorme dado que el panel la estructura que tiene es la actividad nacional además tiene una secretaria abogado y un analista y no tiene presupuesto ni tiempo para solicitar otros apoyos ni informes de expertos adicionales porque la naturaleza de los asuntos que llegan es de temas de ingeniería técnica específica temas de si se incluye el IVA en esta tarifa o sea de la más diversa índole desde tributaria de ingeniería comercial etcétera así que se ha visto enfrentado un desafío importante que ha dejado en evidencia además que se requiere ahí y es un tema que está sobre la mesa puesto desde hace años ya el reforzar la estructura del panel por cuanto en un inicio había pocas causas empezó a activarse el panel que está funcionando desde el año 2011 pero las primeras causas se presentaron en el 2015 como les decía yo que antes ya presentada pero cada vez aumenta más porque los contratos que están siendo sometidos o que quedan más con la letra del panel aumentan sobre todos los contratos nuevos de concesión cada año aumentan y la carga de trabajo aumenta por lo tanto no hay tiempo suficiente para poder abarcar la especificidad y el volumen de causas entonces ahí hay una deuda en el sentido que el sistema de concesiones que es un sistema que esperamos que la asociación público-privada como metodología de inversión del estado siga creciendo y ampliándose hoy día a través de los gobiernos regionales también debiera esta instancia o esta etapa de solución de los conflictos ser reforzada de manera urgente en cuanto a a los peritos hay bueno la dificultad a los peritos digamos fuera de los peritos del tribunal no hablar de los peritos de parte las complicaciones partimos de la base de la necesidad de su intervención y aquí yo me voy a referir porque Mónica lo explicó muy bien un poco a las dificultades que se enfrenta o que enfrentamos cuando se nombra un perito la primera diría yo es como la selección del perito la selección del perito requiere independencia y ausencia conflictos de interés aquí de repente a más de alguien le ha tocado oír así de manera un poco coloquial que a veces el árbitro dice no si yo tengo mucha confianza en este perito somos amigos etcétera y la verdad es que la independencia y ausencia de conflictos de interés debiera ser interpretada de la forma más estricta posible luego en esta selección también está el tema de la competencia técnica y profesional que es lo que genera confianza tanto en el árbitro como en las partes y aquí dado que es la materia que se someten a habilidades que son tan diversas es muy importante digamos analizar y tener una claridad respecto a la competencia técnica profesional del perito la otra complicación que se enfrenta en el nombramiento del perito es el sesgo técnico que un poco es la visión subjetiva que tiene o una inclinación que podría tener producto de las experiencias previas de su pronunciamiento previo y eso también es un factor que hay que analizar que hay que considerar por cuanto puede llevar al perito a tener una visión con algún lado de distorsión producto de su experiencia profesional de pronunciamientos previos etc. En segundo lugar diría que otra de las complicaciones que enfrentamos en el nombramiento del perito es la aplicación del alcance de la pericia normalmente esta aplicación del alcance de la pericia se hace en base a los puntos de prueba que están redactados jurídicamente y entonces hay una dificultad en vincular estos puntos de prueba con el pronunciamiento técnico que se le pide al perito y ahí entonces el perito con su experiencia técnica podría incurrir en algunos errores de interpretación frente a ello es importante o es aconsejable que en la audiencia de reconocimiento que es donde se determina el alcance del peritaje el encargo se formule en base a preguntas especialmente o se haga en base a preguntas especialmente formuladas es decir que el perito no se enfrente a los puntos de prueba tal cual sino que se le hagan las preguntas y se determine el alcance del informe de acuerdo a una formulación que tenga ese objeto específico una formulación de consultas que tenga ese objeto específico de esa manera se puede vincular el informe pericial con los puntos de prueba con una mayor facilidad y no quedan desconectados como puedan un hieroporio luego en la etapa del desarrollo de la pericia aquí bueno Mónica ya está referido ocurría lo mismo en el panel el tema de la sistematización de la información aquí se entregan como sabemos la mayoría cientos de miles a veces 12 mil documentos o 12 mil facturas y no sé 3 mil documentos son realmente cantidades importantes y que además no siempre están bien sistematizadas bien identificadas entonces el perito aquí se enfrenta a una situación que es sumamente compleja porque debe abordar esto lo que es una ayuda para el tribunal pero al mismo tiempo dificulta su labor por lo tanto aquí las partes deberían ser más rigurosas porque en definitiva se puede identificar o se identifica con mayor dificultad la información que es esencial para la solución del conflicto si hay que hacer un trabajo previo de selección y la curación y eso también contribuye mucho el perito de parte o el discurso de parte porque así como señalaba Mónica es una forma de depurar organizar y elaborar esa información conforme a los hechos que queremos demostrar luego está en relación al perito la validación de los conceptos reclamados y no solo la validación de los conceptos reclamados que a veces ocurre sino que es importante considerar que se debe que debe establecer y no siempre ocurre no siempre es sólido el nexo causal entre los hechos y los conceptos y lo que se reclama entonces ahí también es importante que dada la formulación del encargo se pueda establecer en esa línea con facilidad este nexo causal y bueno finalmente como el dictamen pericial es un informe técnico muy específico y en ese sentido es un aporte para lograr llegar a la verdad de los hechos y así ayudar y facilitar la labor del árbitro en el pronunciamiento del labio también quisiera referirme en este sentido si quieres lo dejamos para la segunda pregunta si esta es la segunda pregunta es gracias muchas gracias Catalina muy interesante elina elina le ha tocado ser árbitro y conocer peritaje y analizar le ha tocado solicitar como abogado parte peritaje y le ha tocado con su gran conocimiento en esta materia elaborar peritaje así que con esa tremenda experiencia elina ¿cómo se puede obtener una mayor utilidad al revivlomo de la vida? perfecto muchas gracias muchas gracias y muchas gracias a todos ustedes por su tiempo por estar aquí lo primero que yo quisiera proponer nada está escrito en piedra pero lo quiero proponer como una alternativa qué tal si primero fijamos los puntos de prueba y después pasamos a la etapa de la conciliación es una práctica que he visto en algunos tribunales arbitrales del Constantiago y que me parece muy atractiva ¿por qué es atractiva? porque las partes ya durante la etapa de conciliación van a saber qué es lo que van a tener que probar eso les va a permitir hacer un reality check y al mismo tiempo ir completando los informes periciales de partes que como decía Mónica deben empezar a trabajarse desde el momento mismo que se inicia el procedimiento arbitral sino antes entonces las conclusiones principales del informante de parte ya están pero las partes pueden ir afinando los informes para darles los datos de mayor fuerza de conexión lo siguiente que les propongo asumir que no va a haber peritaje del tribunal que toda la responsabilidad la carga aprobatoria recae únicamente en las partes quienes pueden aportar cada una su mejor versión de los hechos cumpliendo siempre con los requisitos que Mónica y Catalina mencionaban ¿por qué propongo abstenernos en primer lugar del peritaje del tribunal? porque alarga significativamente el procedimiento a lo menos en seis meses pueden haber pueden las partes pueden suponer que requieren varios peritajes ¿cierto? entonces el costo incrementa proporcionalmente cuando en realidad puede ser que la ruta crítica de la decisión del tribunal arbitral no pasa por las materias que las partes creen que se va a pasar por ejemplo la calidad de la ingeniería y resulta que el tribunal arbitral difícil validar a este tema porque la controversia se resuelve a través de otras ideas y teniendo la posibilidad de contrastar las visiones de dos expertos ¿por qué alimentarse a la visión de uno solo que además puede tener sus sesgos estar equivocado etc. o sea todos estamos poniéndonos en la situación que un perito del tribunal rinde su mejor servicio llamémoslo así pero teniendo la posibilidad de escuchar de dos peritos ¿por qué alimentarnos a uno? Y después sugiero considerar a los peritos de parte como testigos expertos tal como se hace en el arbitraje internacional es decir no basta con que comparezca el representante legal de la empresa que hizo el peritaje y reconozca la firma en el informe pericial sino más bien importa que quienes efectivamente trabajaron en el peritaje puedan primero hacer una exposición del tribunal de tribunal arbitral a tal efecto es decir prestar una declaración testimonial para lo cual se debe asignar una oportunidad una audiencia especial obviamente los informes iniciales de parte son claves así que no podemos considerar una hora dentro de las declaraciones de audiencias testimoniales y permitir una extensa contrainterrogación de los peritos de parte considerando que son testigos expertos asimismo permitir la presencia de los testigos de los peritos de parte de los informantes expertos en la declaración del experto contrario porque para que pueda absorber de mejor manera su declaración y todo eso con el fin de que una vez que se haya declarado la situación a abrir sentencia los tribunales arbitrales en el derecho chileno tienen una magnífica herramienta que son las medidas para mejor resolver entonces en el evento el tribunal arbitral considera que si le hace falta un input adicional de los expertos de parte lo puede instruir a emitir pronunciamientos puntuales hacer preguntas específicas plantearle las mismas preguntas preguntas distintas etcétera y finalmente como último remedio si no queda si aún así el tribunal arbitral queda con necesidad de conocimiento especializado en ese caso si puede declarar como ordenar como medida para mejor resolver el delitaje del tribunal ¿qué nos parece? me parece que estoy segura que muchos tomaron nota de toda esta innovación aquí nos acompañan varios arbitros y aquí atrás así que ya saben una buena idea primero la autoprueba y después lo sentamos a la autoconciliación ya sabemos que es lo que vamos a tener que probar dentro de esta lógica que la carga las ruedas de las partes y como es en arbitraje internacional también solo o en la medida que no se requiera al final como una medida para mejor resolver delitos nombrados por las partes y llevarlos en la lógica de testigo experto como es en el arbitraje internacional nos quedan unos pocos minutos para que en la segunda ronda de preguntas seamos bien específicas en la respuesta para luego poder cerrar y mostrarles un poco las estadísticas de las demandas del GAS y cómo se han comportado en ese sentido las influencias y eventualmente abrir un pequeño espacio de preguntas así que Mónica en lo que se refiere a los peritos que seguimos conversando ¿cierto? ¿tú crees que es conveniente el contacto de las partes durante la elaboración o después de la misión del peritaje con ellos de esta misma lógica de la independencia o de que sean testigos presos? Estamos hablando de los peritos designados por el tribunal porque son los peritos que están en las partes de los tratados hay una tensión ahí entre dos principios uno es la independencia del perito y por otro lado está el interés de la parte de que este peritaje se refiere a las materias que realmente le interesa y ojalá ojalá a su a lo que está alegando la causa creo que se puede compatibilizar estos dos principios antes de que se designe este perito que puede intentar alicinado por el tribunal de oficio pero también puede ser la petición de parte puede ser un interés interés que abogado aparte lo primero que tiene que asegurar es que esto puede pasar y por lo tanto durante el periodo de prueba tiene que acompañar todo tiempo que sea relevante para que un perito pueda emitir un informe con toda la información del salario el perito en algunos casos puede pedir la información pero esto va a quedar entregado al tribunal de modo tal que es relevante que se cueste con todo lo antecedente en la causa para emitir este peritaje tal como decía Catalina es importante que se determine cuál va a ser el alcance de este peritaje eso es vital si no ha solicitado las partes a veces las partes tienen que pertener sobre todo los puntos de droga eso complica mucho las cosas tienen que ser cosas específicas y también que no tengan eventos políticos aquí deberían informar el perito el perito siempre tiene la declaración usted no como tiene el contrato que quiere decir no esta cláusula no es que recibió normalmente con los hábitos de la cifra es una cláusula privativa yo creo que le resta más que lo que le suma a un peritaje es que un perito se meta en la parte pública un piezo que está muy entrelazado y la otra parte por supuesto debe existir en la audiencia de reconocimiento y ahí hace presente todo aquello de la ética importante después durante la ejecución del peritaje no puede haber ningún contacto de las partes con este perito salvo a través del tribunal antitra de ahí puede determinar sus aspectos de parte para que si hay una comunicación pero ahí el perito tiene que trabajar completamente y de enviante y si se le quiere llamar la atención respecto de un elemento más que también está el perito no haya sido importante pero el observación es que se formule por el tipo de parte el perito tiene que tener la posibilidad de exponer su informe y hacerse cargo de esta observación porque se lo tiene sin respuesta técnica los abogados hacemos las observaciones jurídicas o aquí nos dice nuestros técnicos pero puede que el perito tenga alguna razón para lo que hizo y eso es lo que hace para que tenga la posibilidad de eso muchas gracias aquí me dice Claudio con toda Agasol que le recomiende el libro de los 30 años el artículo que está de Lina y esto viene en el informativo de este mes que se llama The Elephants in the Room el perito de parte del arbitraje nacional y también el artículo de la evolución y las tendencias jurisprudenciales de Juan Eduardo Figueroa que está aprovecho nadie me ha dejado el comentario es el libro de los 30 años del cambio que en realidad son dos artículos muy buenos pero vienen en el informativo que está reparando la unidad del pueblo muchas gracias Claudio el recordatorio y seguimos aquí con Elina y luego pasamos con Catalina ¿qué honor le corresponde al tribunal en la tabla de conciliación y cómo también se puede ya algo comentó Mónica organizar de manera eficiente la presentación de la prueba documental Elina si podemos ahí en unos pocos minutos dar luces en la materia muchas gracias sobre la prueba documental bueno Mónica yo hablo ya bastante yo el único pedido yo creo que el tribunal al general puede y debe comunicarles a las partes cómo puede decidir la prueba documental no puede ordenar o acordar con las partes en el acto de primer comparendo o en una audiencia separada ya al inicio de la etapa probatoria y aquí hay un detalle pero que ayuda muchísimo en el procesamiento de la prueba cada documento tiene que venir en un archivo separado tan simple pero no siempre se observa en la práctica cada documento tiene que estar identificado con su respectivo índice correlativo a uno a dos demandante uno demandante dos y las partes deberían acompañar un índice una tabla en Word y en PDF que lista los documentos identificados a uno a dos y al lado explica de qué tipo de documento se trata y especialmente eso le permite al tribunal arbitral hacer la búsqueda individualizada de los documentos acompañados por la parte muchas veces eso no se hace porque se presume que va a haber un arbitraje del tribunal y se acompaña todo y obviamente nadie va a querer listar tres mil doce mil documentos pero el punto es se acompaña se debe acompañar solamente lo que efectivamente se va a usar en el escrito de las observaciones a la prueba cada prueba tiene que estar referida en el escrito de las observaciones a la prueba sino para qué se había acompañado eso en lo formal y en cuanto al rol del tribunal en la etapa de conciliación la etapa de conciliación de arbitraje doméstico a mí me parece una ficción perfecta del derecho chileno una criatura bastante única el tribunal arbitral aún no conoce la prueba y eso es lo que le permite al tribunal arbitral promover algunas ideas y sugerencias de cómo podría terminarse la controversia yo sé que algunos árbitros solicitan antecedentes durante la etapa de conciliación antecedentes puntuales a mí me parece que eso altera ese equilibrio de esta ficción perfecta entonces yo creo que lo que consiste el rol del tribunal arbitral es ayudarles a las partes a ver los puntos ciegos los puntos que ellas aún no han visto aún no han tratado aún tienen espacio para negociar para sentarse con un calendario de reuniones cuando se entrega la información cuando se observa pero las partes trabajando con la prueba documental que ellas ya saben que van a tener que presentar dado que el auto de prueba ya se encuentra fijado entonces ese es el rol ayudar a ver los puntos ciegos los puntos ciegos muy interesante y para ir cerrando esta ronda de conversación con el panel y luego pasar a un par de estadísticas nomás que les quiero comentar Catalina el CAMP incorporó recién el arbitraje de emergencia está rigiendo desde el primero de septiembre ¿cómo lo ves tú que es aplicable a las solicitudes o qué ventajas te presentan en el ámbito de la construcción en cuanto a los tiempos en cuanto a las garantías que uno siempre busca recordar a través de las precudiciales pero esta vez en el ámbito del arbitraje que es el mismo paraguas que va a tener el juicio mínimo bueno a ver como primer punto tendríamos que tener claro que dentro de la garantía del debido proceso está la garantía de la tutela judicial efectiva es decir una tutela jurisdiccional de los derechos o intereses de las partes legítimos y en forma oportuna de esta manera tan importante como obtener la dictación de un laudo que resuelva la controversia al fondo es poder tener mecanismos que resguarden los intereses de las partes para hacer que proteger la eficiencia del laudo y resguardar desde un inicio los derechos a través de medidas prejudiciales y en la dicha de emergencia procedido justamente con este objetivo que la parte pueda requerir estas medidas urgentes y solicitarlas antes de la conformación del tribunal arbitral y así una vez que las partes solicitan la conformación del árbitro o normalmente del árbitro de emergencia la institución nombra este árbitro que conoce de los asuntos prejudiciales y de las medidas cautelares o lo que corresponde las ventajas que tiene bueno son reconocidas y numerosas uno es la celeridad porque evita las partes acudidas a los tribunales ordinarios de justicia que normalmente por su cargo de trabajo demora muchísimo más también es una garantía de eficiencia porque todos los reglamentos de la institución y los ejes de administraje suponen plazos acotados plazos cortos y y esto implica entonces que efectivamente se logra el resguardo de los derechos que se que se están queriendo por la parte además estas medidas son de carácter transitorio dado que el tribunal arbitral una vez nombrado puede mantenerla modificarla o dejarla sin efecto este arbitragio de emergencia que implementó el CAMP está en la línea de las tendencias internacionales y ahí es decir que se va repetir brevemente al nivel institucional internacional está tiene el ICDR de Nueva York tiene arbitragio de emergencia también está el ICC desde 2012 en un CITAL que también tenemos en el marco el reconocimiento de la arbitraje de emergencia en cuanto a los centros de arbitraje también hay numerosos centros de arbitraje internacionales está Londres Singapura Australia Japón y en América Latina tenemos a México Perú Venezuela y ahora Chile y Ecuador a ver en cuanto a en cuanto a las dificultades que podrían enfrentarse aquí una es la relación en primer lugar entre el árbitro de emergencia y el tribunal arbitral es decir aquí me refiero a problemas de continuidad y de identidad en cuanto a la continuidad la verdad es que la extensión del arbitraje de emergencia se aplica con el nombramiento y juramento del árbitro y termina con el nombramiento y juramento del árbitro del tribunal arbitral y con la intervención entonces jurisdiccional de ese tribunal y ahí normalmente esto ahí explicamos unanimidad en todos los temas y reglamentos que se han establecido y el otro punto es la identidad es decir el árbitro nombrado como árbitro de emergencia podría ser el mismo que conozca el del asunto como tribunal arbitral aquí me creo decir que la venda general es que no los reglamentos en general establecen que sea un árbitro distinto el que conozca como tribunal arbitral debido a distintas razones que suponen ya una predeterminación un prejuzgamiento de la situación etcétera hay hay en algunas jurisdicciones establecido que esto es así a menos que las partes lo establezcan expresamente luego a ver el otro término es la continuidad se ha hablado de la unicidad del procedimiento y en realidad en la doctrina internacional se ha señalado que la unicidad se mantiene por cuanto este es un procedimiento que parte partiría en el caso del establecimiento de un árbitro de emergencia con su nombramiento y que tiene que ver con la eficacia del laudo es decir con proteger los derechos e intereses de las partes y hacer posible la eficacia del laudo y por lo tanto hay un sentido de unicidad entre ambas etapas algunos otros temas es la relación del árbitro y aquí termino con las partes y con los terceros es decir el tema de ejecutabilidad de la decisión del árbitro de emergencia aquí son medidas prejudiciales que evita el árbitro de emergencia y que afectan a las partes pero que pasa respecto del tercero a ver aquí lo que se ha establecido también en el artículo 635 de nuestro CPC se refiere a la ejecución de resoluciones emanadas de los árbitros y aquí el pronunciamiento del árbitro de emergencia es aplicable tanto a las partes del arbitraje y están involucrados en el arbitraje de emergencia como al tercero un punto distinto tiene que ver con el imperio el árbitro puede en definitiva en el árbitro de fondo exigir el cumplimiento de la medida en el caso que la mantenga de la medida prejudicial y puede exigir su cumplimiento pero no tiene capacidad de imperio por lo tanto tiene que exigir el apoyo para el cumplimiento efectivo muchas gracias muchas gracias al panel y nos quedan solo 5 minutos aprovecharle su tiempo porque estamos un poco pasados y ha ido vamos a ir a la pregunta yo quisiera mostrarles un poco de estadísticas que hablan de lo mismo que hemos estado conversando vamos a ver cómo se ha comportado también la jurisprudencia arbitral ¿la tenia que se ha dicho por eso? o sea ahí y lo voy a hacer bien rápido esta presentación va a estar a disposición de ustedes también va a estar a disposición de ustedes pero ver un poco el comportamiento los dos últimos años de las estadísticas en la solicitud por industria ya hemos hablado que más del 20% efectivamente corresponde al ámbito de la construcción eso ha sido algo constante sube más menos vemos que en 2023 estamos en un 25% pero se han dado también razones efectos de pandemia que fue un impacto y la crisis económica muy grande en el ámbito de la construcción hemos visto una evolución respecto a la calidad del árbitro en el último tiempo el año 2018 por ejemplo 2017 más del 50% eran árbitros arbitradores eso ha tenido un cambio en el comportamiento y han aumentado los árbitros mixtos ahora para hacerle también un poco de sentido de realidad al árbitro arbitradora menos la cultura chilena es un 1% que se aleja un poco de la aplicación de la prueba misma o sea tampoco el comportamiento ha sido muy diferente a un árbitro mixto la cultura nuestra en arbitraje es que más del 95% son árbitros unipersonales eso difiere bastante del arbitraje internacional pero acá hay un comportamiento tan responsable y sistémico con el poder judicial que también descansa ahí esta revisión frente a una ilegalidad o a la neutralidad manifiesta lo que descansa más en el arbitraje internacional en la mirada colegial que puede tener o no un tribunal de esa naturaleza los solicitantes en el ámbito de la construcción el contratista en más de un 65% el mandante también hay diferenciación entre lo que son los subcontratistas y los proveedores pero en lo que es la foto mandante contratista eso es y se mantiene también un poco y uno dice bueno porque el contratista demanda más que el mandante el equilibrio también como se ha hablado de la asignación de riesgos en los contratos entonces hay también poner alto ojo en el diseño mismo del contrato ¿cuál es el mejor contrato? la mayoría de los casos más de un 70% son contratos a su malzada precios unitarios son un 20% mixto lo que queda entonces ahí también ir sacando conclusiones de qué pudiera ser lo mejor para esa obra determinada o para la historia de la relación de esas partes eso lo ve mucho uno cuando hablamos de una gestión amplia de los conflictos en materia de construcción las causales de la demanda esto todo y quiero agradecer aquí está el equipo de estudio hemos hecho un levantamiento bien exhaustivo al menos de los últimos 2-3 años atrasos en la entrega de obra controversias por la calidad pagos y terminaciones se repite mucho eso incumplimiento financiero del contratista también se agrega en el último tiempo ajuste del precio del contrato y retención y cobro de garantía se ha visto mucho en los últimos meses nuevamente responde al ciclo económico también que se está viviendo bueno del mandante perdón y ahí está la del contratista ¿cierto? ampliación de plazo las obras extraordinarias obras que según la jurisprudencia y por eso los invito a leer los artículos que están en el libro tienen que ser probados el encargo la ejecución el costo y entonces también esto muchas veces hay que contraponerlo con el principio de buena fe como juega porque no siempre hay un encargo por lo mal ¿cierto? y eso es lo que tiene que el árbitro en la entrega de esta justicia o de lograr los acuerdos hacer equilibrar muchas veces por un diseño poco acertado del mismo contrato pago de obra ejecutada solicitud en presión de plazo también las causas se van repitiendo y esto es bien interesante y es la tendencia en los laudos del Camp Santiago en la arbitraje de construcción respecto a lo pedido a lo pedido por los demandantes ¿cierto? en un 8% se acoge totalmente la demanda principal parcialmente en un 37% tenemos un alto porcentaje de demandas reconvencionales y ahí tomamos lo que decían de que conversen y no me acuerdo si fue la Mónica o la Lina la Mónica de que no sean discusiones paralelas ¿cómo encontrar esos puntos de intersección finalmente entre la demanda la contestación réplica de útica pero aquí hay un alto porcentaje de demanda reconvencional e incluso vemos demandas paralelas rechaza la demanda principal un 12% de la reconvencional un 30% y se acoge también en una menor proporción la demanda reconvencional y finalmente para ir cerrando denominadores comunes que hemos encontrado en las diversas sentencias de la mitad de materia de construcción la invocación y aplicación del principio de buena fe se busca siempre el equilibrio económico del contrato en la sentencia y de alguna medida las partes pactan sus condiciones y eso es ley para las partes y eso es lo que prima pero hay también una invocación importante del principio de buena fe y ahí habrá que ver el caso particular por quien tenga que resolver pero también se invoca mucho para llegar a los acuerdos más allá de la aplicación de la ley concreta porque ahí también abrimos un flanco cierto hay por ahí una sentencia hace poco que nos hace remirar esto pero desde la lógica también de lo que han pactado las partes cierto que eso es lo que prima más allá del cumplimiento de las cláusulas contractuales el informe perito ordenado por el tribunal es la tendencia creo que hoy día tenemos que parar y reflexionar respecto a lo que plantea Lina de cómo se comporta en el arbitraje internacional el informe de los peritos que presentan las partes y cuál es lo más o menos idóneo también de la relación del árbitro con el perito entendiendo el peso que tiene la prueba del peritaje cuando es realmente una nueva línea dentro del mismo proceso arbitral o es una extensión del árbitro en colaboración con el perito ahí hay un árbitro siempre muy interesante a detenerse y muy muy importante de la revisión de la mayoría de las sentencias que vimos es la ordenación de la prueba en el caso y por qué viene de la mano de la lógica del conflicto de construcción que son contratos de trato sucesivo de larga duración que pasan muchas personas en ámbito público veíamos el mismo inspector el hito en materia privada pasan distintos ejecutivos administradores de obras entonces entonces cómo vamos reconstruyendo una historia que pasó esos papeles de los cajones los 12.000 documentos las salas llenas de cajas que hoy día hay gracias a la tecnología bueno no sé si gracias a uno porque ahora presentan más documentos porque es más fácil también almacelarlo pero ojo que los tribunales superiores de justicia también le exigen al árbitro revisar toda la prueba y hemos visto en los pocos casos de quejas acogía decir escribió aleatoriamente parte de los 13.528 tickets acompañados entonces ahí el tribunal tiene que volver nombrar un perito y apoyarse porque también vamos a lo razonablemente posible entonces ojo con la ordenación la organización de la presentación de la prueba en muchas sentencias aquí ganas de contarle todo lo que no de los fallos pero en muchas sentencias sobre todo donde por supuesto que el caso tiene que estar probado de fondo no quiero darme a entender mal pero cuando la prueba tiene un índice está ordenada está reflexionada por quien la presenta se acoge mal con nada eso es así me imagino y por supuesto que es porque se condice con el fondo y con lo efectivamente que pasó pero hay un tema muy importante cuando la prueba es extensa en cómo se presenta y así lo comentaba nuestro panel el informe de Perito ya hemos hablado exactamente de eso cierto la organización de la presentación de la prueba vimos 15 sentencias de la arbitraria de construcción que fueron los más interesantes más allá de la cantidad real que había y en otros de ellos una bomba fuerte utilizaron métodos de organización de la prueba que fueron referenciados de la sentencia o sea fue una gran herramienta para el árbitro y en todos estos casos la una parte que presentaron esta prueba de manera ordenada y la una cogía en forma parcial o total su demanda yo insisto esto tiene que ir de la mano no solo de un orden si aquí ganarían no sé las pruebas que sentaban en papel de Rosal y en las de Stigler pero aquí al final va como yo ayudo al tribunal y le digo esto es lo que voy a probar y así lo estoy probando y finalmente las discusiones frecuentes también en actividades de construcción de acuerdo a lo que señalan las mismas sentencias las modificaciones al proyecto la forma extraordinaria el aumento de plazo y sobreconto el incumplimiento de gestiones del mandante facultades para poner término al contrato ahí me acordé cuando Valeria hablaba del decreto supremo 75 que contempla la facultad y ahí está esta sombra que es cierto invada al funcionario público que también fui así que lo entiendo de la responsabilidad administrativa a mí me ha tocado como árbitro del sistema de concesiones estar en lugares donde uno tiene que decir no digas eso es concesión de parte pero funcionarios del ministerio dicen mira incluso tenía la razón podríamos llegar a un acuerdo pero la contraronía ¿qué puede pasar? uno dice no siga entonces es importante abrir el espacio y entender que cuando el Estado es parte se merece la obra la posibilidad de llegar a un acuerdo se merece el conflicto cuando el Estado es parte incluso con mayor razón incorporar ese diálogo y finalmente la controversia sobre la facultad de las obras así que mujeres y caballeros presentes manos a la obra y voy a bajar la conflictividad en este caso yo quisiera abrir algunos minutos también de preguntas aprovechar que tenemos estas tremendas profesionales Valeria también puede hacer puede dar respuesta a sus preguntas no sé si alguien tiene algún comentario sugerencia duda María Teresa Tomás ¿tienes el micrófono? no sé bueno se escucha perfecto ¿se escucha? sí ¿y a quién va dirigida la pregunta? la verdad es que me motiva mucho el tema de lo que se dice el terapia es un grado del tribunal perdón perdón el terapia es un grado por el tribunal pero eso es un accidente duda especialmente cuando la demanda se refiere a algún problema con la calidad de la construcción porque es un aspecto muy técnico incluso cuando conquista el problema la calidad por ejemplo de la construcción de una rosa pero se da cuenta de que la rosa estaba construida muchas veces la construcción es esa relación de por qué está mal construida la rosa ¿hay un problema técnico o hay un problema de discusión en la administración? entonces ¿qué pasa cuando uno prescinde que el perito notado es criminal? ocurre que ambas partes van a presentar un hitaje en que un perito va a decir A y el otro perito va a decir B entonces no se soluciona el perito a veces uno puede prescindir del perito cuando los peritos nos faltan sumar pasturas por ejemplo ¿no? los panes peritos pero ¿qué pasa cuando los peritos decían un perito que el perito no es un perito posible? ¿me digas? ¿y qué pasa si un perito dice A otro perito dice B y se nombra el perito del tribunal y dice C vamos a confiar ciegamente en el perito del tribunal solamente porque el origen de su nombramiento es distinto es una pregunta la sugerencia biotecnológica hay pautas para la valoración de la prueba técnica de parte uno puede comparar la formación profesional la trayectoria de los peritos ver cómo se desenvuelven en la audiencia con qué solidez resisten la interrogación y sobre eso va a seguir tomando decisiones así mismo uno podría plantearle preguntas durante mi vida para mejor resolver supuestos asumiendo ciertos supuestos de la contraria etcétera cuál sería la conclusión entonces hay hay maneras de trabajarlo simplemente porque dicen lo contrario no podemos dejar no podemos no optar por ninguno de los dos muchas gracias Elizabeth hay un perito de Lidia nos felicitará a las panelistas la iniciativa también del CAMP estoy totalmente de acuerdo con la pregunta la iba a hacer se me adelantó pero a mí me gustaría saber esa misma respuesta que lo diera Mónica como ánbitro qué opina ella considera yo creo que es súper mario lo que dice Lina es súper interesante o muy artista yo creo que es aplicable en algunos casos como todos digamos me gustaría conocer la opinión de Mónica respecto de nosotros un referente como ánbitro y como también como abogado Marte y también una pregunta para Catalina que no me quedó claro si ella recomienda o no o en qué caso es aplicable el arbitraje de un contrato con una controvert de conducción eso gracias ya se estaba zapando el tema eso a ver yo creo que voy a la perspectiva de la abogada es caso a caso porque hay eventos en que las partes pueden haber acompañado peritajes y con eso puede resultar suficiente independiente de que existan o no contradicciones yo coincido con la medicina uno puede tratar de sacar elementos de eso puede pasar también que las partes no hayan acompañado peritajes o en el caso que nos poníamos antes que alguna de las partes le pide al tribunal que decime este perito entonces me parece que el árbitro va a tener que considerar si tiene elementos suficientes para resolver o no y pasa mucho en que los abogados no necesariamente presentamos individualmente no presentamos el caso perfecto o sea nos quedan cosas fuera o hay cosas que efectivamente el tribunal tiene la duda y no tiene de donde recurrir para poder resolver adecuadamente esta causa yo creo que en esos casos si tiene que recurrir un peritaje porque en el caso del libro del código que dice que hay que recurrir a quien tenga conocimiento de la ciencia o arte cuando el árbitro o el juez en su caso no lo tenga entonces yo creo que si lo debe si debe recurrir en esos eventos a un a un peritaje porque creo que la única manera es que van a tener más datos para poder resolver la causa y también creo que el árbitro tanto de ese peritaje como de los peritajes de parte tiene que mirarlo con una sana distancia con un sano certificismo o sea tiene que razonar respecto de cómo esto está descuento y vuelvo a que tiene que ver la metodología porque se utilizó esa metodología y no otra cuáles son las conclusiones y cómo se llegó a esas conclusiones y para eso reitero creo que es útil que salgan estas audiencias y que los peritos respondan y se le pueden hacer las preguntas porque a veces utilizan una metodología que está superada o que es muy criticada y esa es la oportunidad para hacerlo ver y para que después se haga su propia opinión que es que en el día va a tener que resolver la causa bueno y ahí quiero agregarle algo de lo que decía Mónica que lo que se da a la dinámica y que se llama hostavi que es muy útil para que el juez pueda considerar en la opinión de cada uno de los peritos que aquí en la práctica digamos cuando van las partes acompañadas de su propio experto y el perito tribunal expone eso permite que haya una discusión o que sea a través de los abogados y entonces el hábito pueda ponderar de mejor manera la información técnica que viene de cada uno de los informes en relación a la pregunta que me hacía si recomiendo el arbitraje de emergencia bueno el arbitraje de emergencia tiene como objetivo como decía la posibilidad que las partes soliciten medidas cautelares y esto estoy de acuerdo en que en los arbitrajes de construcción existan en digamos en los conflictos de construcción existen los arbitrajes de emergencia en los arbitrajes de construcción dado que esto permite preservar el status quo y resguardar los derechos de las partes para que durante la tramitación y el procedimiento sufran el menor daño posible porque además hay que considerar que siempre se exige en el arbitraje de emergencia que la medida perjudicial que se solicita sea proporcional es decir que el beneficio que produce deba ser mayor al gravamen que le provoca a la parte afectada por la medida entonces en ese sentido permite la eficacia como decía del laudo y también implica que resguarda los derechos de las partes tenidamente y permite que las partes sufran el menor daño posible las causas o las medidas que se pueden solicitar bueno son infinitas dependiendo de cada situación y ahí habría que ver pero básicamente estar en la cuenta con aquí Francesco gracias bueno lo primero es saludar a todo el mundo y felicitar el campo por la iniciativa gracias tengo una pregunta para Valeria y la pregunta es la siguiente ¿tú crees Valeria que en el ámbito del contrato de obra pública estándar existe espacios polígros de los otros que estando fuera el nombre es más sencillo de lo que tú puedes responder o institucional para instaurar el arbitraje y sacar el conflicto de la sede que se trató actualmente lo primero bueno yo manifesté que concordaba en que había que ampliar y en el fondo sacar desde el ministerio en el fondo la evaluación y eventualmente el análisis de la pertinencia pero es un reclamo sacarlo ahora para eso existen distintas fórmulas algunas más audazes que no yo dije primero que el panel el disput ad hoc digamos que de alguna manera se pensó como partir con eso yo a mi juicio era demasiado audaz para un marco normativo que requiere a mi juicio primero ser actualizado ya lo primero es actualización del marco normático lo primero que se haga cargo donde estaban los principales problemas una institución es ese que estás cómodo de alguna manera con tu marco normativo ampliarlo y en ese sentido habían otras opciones yo creo que pensar en un panel permanente o en la misma posición u otro con esas características pareciera ser algo que podría implementarse o el tema que hablábamos incluso del paraguas del tribunal de contratación que es distinto porque entiendo que solo resuelve la pertinencia sino se hace cargo de la valorización pero a mi me parece que y lo planteé dentro del ecosistema de que entre todos hay que ser de alguna manera a fuerza para poner esto en la agenda pública para que exista esa voluntad política estos son procesos lentos que requieren consenso político tiene que entenderse los beneficios económicos que esto se indica y bueno y centrar la Contraloría al Consejo de Defensa del Estado por cierto por lo tanto me parece que es algo factible y yo creo que estamos en un punto de inflexión que es como innegable que hay que hacer algo al respecto el que va a depender de esa voluntad política ¿Sí? Esto es muy breve para no monopolizar la palabra y es una invitación a la reflexión con ocasión de la pregunta acerca del perito nombrado por el tribunal versus uno de los peritos de parte y los eventuales problemas de credibilidad o prejuicio de la credibilidad que puede haber quizá una cuestión importante es abordarlo desde el punto de vista cultural respecto a cuál es la función del árbitro en general y esto que hay cultura típico de anglosajón con derechos civicos si lo veo desde el punto de vista más pragmático lo que puedo decir es que la función del árbitro más que esclarecer la verdad técnica y última y suprema celestial si se quiere es no bien resolver el conflicto y que en eso por lo menos entre la parte sofisticada que presenta un mejor caso más persuasivo y más fundado pudiese exponerse y en ese sentido las pruebas de los peritajes o sobre todo las partes van en esa línea o si uno tiene una sensación de que el árbitro ha de hacer digamos primar la verdad sobre todas las cosas quizá desde ese punto de vista nombre a perito del tribunal pero eso también tiene impacto en costos aparte del cultural respecto a cuál es la función que tenemos y eso es interesante para el efecto de la profesión muchas gracias ¿puedo hacer un comentario por ti para lo que planteo si efectivamente creo que hay una siempre se produce esa identidad para el árbitro o sea tiene que guiar más talidad o tiene que guiar solamente con lo que le presentaron a parte y resolver o decir que no se puede resolver porque no se probaba determinado hecho como simplemente los peritajes y que se acompañaron todas para resolverlo y ahí creo que eso tiene un origen también en nuestro sistema o en nuestro sistema también es considerado porque el árbitro tiene o sea el juez tiene una función durante todo el proceso pero después viene la medida para mejor resolver y ahí el árbitro puede generar que se rinda a ciertos medios entonces yo creo que esta dualidad que se produce está en nuestro sistema y creo que eso tiene de por eso personas de otras culturas únicas o que trabajan mucho más en arbitraje internacional cuesta mucho más entender esta que a nosotros mismos nos cuesta entender pero nos cuesta mucho más entender esta esta dicotomía que se produce y yo pienso que viene de ese sistema mismo Hola, ¿qué tal? Una reflexión también en torno a los números que mostraba Magdalena de los árbitros en construcción y yo tenía la sospecha pero ahora lo confirmé con los números exactos de que efectivamente había un cambio y que había más árbitros mixtos nombrados últimamente que administradores y creo que tenemos que perderle el susto a tener un árbitro arbitrador en materia de construcción porque es súper súper necesario con todos los comentarios que han hecho los panelistas en torno a la valoración de la prueba que a veces se requiere que a veces se requiere tener como una cierta actitud del árbitro ¿no es cierto? y basarlo en guía en justicia y no solamente estar limitado a la prueba legal pasada y creo que los árbitros arbitradores y las sentencias que ha tenido el CAMP han sido muy justas digamos muy pocas recurridas de quejas entonces como abogados de parte también tenemos que perder un poco el susto aconsejar a los clientes de incorporar los contratos que la causa arbitral sea de árbitro arbitrador y a lo mejor el CAMP también las bases que siempre viene propuesta ¿no es cierto? o en el reglamento que sea de lo visto o mejor en materia constructiva dejar abierta la posibilidad de los arbitradores esas son las partes de la que decían pero esa es mi reflexión muchas gracias ¿alguien más? ¿una pregunta? allá allá va el micro ¿no? si tengo una duda respecto a la que traje de la extensión y su obligación frente a terceros porque en definitiva hay algunos terceros que lo pueden acoger pero ¿qué pasa con conservadores de las raíces con bancos en la experiencia en vacío y en acogido y uno tiene igualmente que recorrido a tribunales ¿cómo nosotros como abogados de parte decidimos a quién vamos a ir a tribunales en este caso o a la que se meten cerca oye te agradezco tu pregunta porque aprovechamos de comentar un poco cómo ha sido esa evolución también yo me acuerdo hace no sé nueve años con conservadores que le llegó una pre-recontoria porque hay muchas cautelares durante el arbitraje en el CAM muchas diciendo como ¿qué es el CAM? ¿qué es este árbitro? y tuvimos que hacer una minuta matar el reglamento el certificado de ministro etcétera y se incluyó hoy día ya son hace varios años no tenemos ningún conservador que no inscriba las medidas del árbitro al menos del CAM que nosotros conocemos los bancos también con bancos grandes para no decir nombres son oficios diarios muchas veces yo te diría que la única parte donde no hemos podido fue la ya está la GEM la PDI ¿cierto? incluso fuimos a Contraloría dijimos no tenemos un informe del programa de reforma la justicia de la católica también donde te dice el juez con la legislación chilena el árbitro se transforma en un juez de la república efectivamente la facultad de imperio se restringe cuando hay fuerza pública fuerza pública o sea el árbitro no puede mandar a desarrajar no puede pedir auxilio a la fuerza pública pero hoy día la interpretación y los terceros ha sido una recepción bastante absoluta si efectivamente este año de otro banco había un abogado nuevo y dijo no porque un árbitro vaya al tribunal mandamos el informe hablamos con el fiscal y se hizo o sea por eso la institución también es bien importante para ir legitimando esta facultad a los árbitros pero en definitiva hoy día los oficios de hecho me llegan siempre en copia y como hay tanto arbitraje como que se llena el correo y ayer dije ¿quién será? y era la oficina regional de la gobernación de no sé dónde respondiendo al árbitro su pregunta ¿hay bases de remate ahí Jimé? sí pero sí se han hecho lo que pasa es que en el arbitraje en general el cumplimiento de la sentencia es muy alto pero efectivamente sí hay embargo hay remate también suscribe las escrituras cuando la parte no está no sé si tú quieres aportar no está bien cada vez no me presienta pero me encanta tu pregunta porque ahí hay una presión incluso dentro de lo cultural todavía tenemos algún resabio de árbitros que exhortan y exhortan a la justicia y es como ya bueno nos revista al otro lado si al final hemos hecho una tremenda pega y efectivamente cuando hay fuerza no pero ¿qué entendemos por eso? quizás una referencia dogmática que recientemente se lanzó la última versión la última edición del libro de don Patricio Elwin sobre el arbitraje él ya contemplaba esta discusión y él ya era sumamente cansante señalar que ya están hablando esto es solo fuerza pública esa es la limitación todo el resto lo puede hacer así que ahí pueden ir a un clásico del arbitraje que le puede servir para apoyar todas estas ideas de más que está manifestando Macarena esperate que aquí había una pregunta antes hola buenos días quería hacer una pregunta principalmente a los jueces de árbitro en materia nacional porque Elina hizo un comentario bien interesante respecto a cómo se trata en materia internacional la verosimilitud de los peligros principalmente casi con una herramienta como lo que era el tareo en el procedimiento penal antiguo entonces quería decirlo principalmente Mónica considera que la normativa actual del CAN Santiago en materia vital le permitiría tener facultades tales de permitir por ejemplo que se produzca un careo entre los peritos y que sean por ejemplo ellos mismos los que se hagan interrogaciones para efectos de ver la verosimilitud o ahí habría hoy en día un defecto normativo que a lo mejor sería interesante reformar yo creo que eso si bien no está expresamente regulado tampoco está excluido yo creo que perfectamente eso se puede incorporar en la base de procedimiento puede ser razonable para las partes acordarlo así e incorporarlo como tantas otras materias así que sí me parece que es un elemento más que se puede traer a nuestro sistema con las normas como las tenemos actualmente ahí sí sí efectivamente en la línea de lo que señala Mónica no está precisamente establecido sin embargo en los procedimientos que se fijan en cada una de las causas los árbitros muchas veces llaman a una audiencia donde expone el perito del tribunal y cita las partes con los expertos de parte para que se produzca esta discusión que es lo que en el sistema de los árbitros se llaman el cartabin pero es justamente esta discusión para que darle así viendo y ponderando todos los elementos que mencionábamos antes respecto del perito y su informe pueda formarse una mejor idea de los... ¿Qué tal? Sí, solo un... Hay una forma más amable de decir careo de peritos que sería conferencia Y yo les recomiendo mirar las guidelines, las guías de CIAR, Chartered Institute of Arbitrators, que es la guía 13, Guidelines for Witness Conferencing in International Arbitration. Si bien es para arbitraje internacional, pero la guía es muy práctica y habla de conferencias. Qué delicia escuchar ese inglés, Carolina, ¿no? Oiga, y solo para agregar, el 100% de los árbitros designados vía son arbitradores en el procedimiento. O sea, cuando hacemos la diferencia con los mixtos, es la valoración de la prueba en la sentencia. Y dentro de las herramientas de un árbitro, arbitradores en cuanto al procedimiento, el abanico, mientras no otra angreada de bioproceso, es pura creatividad. No, si me referíamos a usted. Por aquí había un último comentario. Una pregunta para ti, Mara, con la doctora Cano. El niño habló de la experiencia de los árbitros en el conocimiento en ciertas materias técnicas, en cursos de construcción. Siempre se ha debatido y se ha consultado por qué en otros lugares si hay nóminas de árbitros especialistas en alguna materia de construcción. Y para conocer un poco, porque a nosotros nos ha tocado árbitros que saben, casi igual que nosotros como peritos en algunos conceptos. Otro que tiene más conocimiento, pero tampoco es su obligación. Pero, ¿qué opinas tú al respecto de tener una nómina o cómo, para poder entender un poco nosotros desde nuestra veridad, ¿cómo se designa al árbitro? Depende de la materia y con materias que son más complejas que otras. Súper buena tu pregunta. Nosotros no somos partidarios, y la verdad es que yo no tenía conocimiento que hubieran listas de árbitros especializados en algún centro. Lo que sí tiene conocimiento el consejo cuando le toca designar es si hay más o menos experiencia en un ámbito, que también hay que manejar con un cuidado para que no se transforme en un nicho de cinco personas. Como decía Mónica, creo, hay que también ampliar. Esto nos pasa cuando nos piden nombres para causas internacionales y nos dicen, ¿pero qué haya conocido un caso internacional? Puta, me doy la misma vuelta a la manzana. Entonces, sobre todo, que aquí hay una mirada bien importante de mujeres en la materia, ¿cómo las vamos incorporando, cierto? Por otro lado, el juez, el árbitro es un juez. El juez es un hombre medio que tiene que aplicar la ley, pero si se transforma en el más experto en una materia, tiene un riesgo también. Tiene un riesgo de esa especialización de la justicia, que no vamos a entrar a distintos ámbitos, pero que después uno tiene un temor razonable de este desequilibrio frente a los pronunciamientos anteriores, por ejemplo. Otro dato es que cuando nosotros tenemos temas, no voy a salir de la construcción, de seguro, uno dice, no, quién es el que en verdad entiende, y hay acto conflicto de interés, porque fueron gerentes legales de una compañía de seguro, son directores o son asesores. Entonces, volvemos a cuál es la lógica del juez que entrega justicia. Si no está ese conocimiento técnico, está el peritaje y está el entender y el aplicar de la mejor manera la ley. Si hay una mirada, Elisa, en juicios complejos, las partes sofisticadas, como decía Francesco, de que, ufa, mira, tiene alguna experiencia, pero tratamos de crear nuevas experiencias. Y por último, contarles que ya en más de un 30% de los arbitrajes que ingresan, las partes están designando de común acuerdo. Y ahí es bueno tener las hojas de vía de los árbitros, están generalmente hoy día en la red, preguntar, están las sentencias publicadas, pero en la medida que el CAME está impulsando que la designación sea de común acuerdo, de hecho hay profesionales que nos llaman, oye, me han nombrado poco, nombran más a otro, hoy día, y yo creo que vamos a cerrar este año con que la mitad de los ingresos están nombrando de común acuerdo las partes, y es una buena noticia, porque es una confianza inicial en quien va a resolver el conflicto que nace naturalmente cuando fueron las partes. Pero te agradezco la pregunta. Sí, complementando este concepto de resolución de conflictos que no solo apunta al arbitraje, y en mediación, en el Estado de Mediadores, hay ingenieros, y en los dispute boards también, naturalmente, se crean ingenieros. Entonces, también hay que tratar de ampliar un poco la mirada a la solución de controversia, porque hay muchos casos en que si bien la cláusula del contrato indicaba que tenían que conocer el conflicto, un árbitro, distintos abogados y abogados que han tenido ya buena experiencia en mediación, han decidido por su propia decisión, antes de llegar a la meta, que saben que vamos a mediación. Aún cuando la cláusula no lo diga, y han tenido súper buena experiencia, nos mostraban los números, Macarena, sobre la cantidad de acuerdos que se alcanzan en mediación, y realmente los números son fantásticos. Entonces, quizás abrir un poco la mirada a la solución, a la gestión del conflicto, con una mirada más integral. Eso. Oye, yo les quiero agradecer, agradecer a este tremendo panel, a Valeria, con tu exposición, que siempre es tan bueno saber desde adentro del servicio público del Ministerio, y con la libertad que tuviste también por ya no ser parte. Así que, les agradezco su presencia, y un saludo, y un saludo, y un saludo, y un saludo. Gracias.